El auténtico sonido Corsa, Corsa, Corsa de Hugo Cortés Quiero sentir tu cuerpo, un poquito amigo Porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo Frío si tú lo quieres, vente acercando junto conmigo Poquito a poco, muy despacito Te estoy sintiendo más que bonito Vente orillando con ritmosito Tire queriendo poco a poco, cuéntalo Si se lo quieres, inténtalo Vente de norte a sur, inténtalo Que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Inténtalo, si se lo quieres, inténtalo Vente de norte a sur, inténtalo Que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Alviendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Eh, eh, eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Quiero sentir tu cuerpo junto al mío Porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres lo estoy acercando junto conmigo Poquito a poco muy despacito que estoy sintiendo Más que bonito me estoy orillando con rinconcito Diré queriendo poco a poco Inténtalo, si te lo quieres tú Inténtalo, vete al norte a su Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si te lo quieres tú Inténtalo, vete al norte a su Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me afronta sentir tu cuerpo Ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Eh, 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 eh DJ Bambino, Bambino Pura Costa Y pa' mi gente de la costa guacaquilla Pa' que te arregles, mami Sabor Uy, 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 uy Chabela tiene un gallo, pero hay que gallo grande tiene Chabela Lo mantiene encerrado, lo que tiene muy afilada la escuela Todos los días lo lava, porque ella tiene este melón muy aseado Y cuando llegó a su casa, siempre la encuentro, ay Con el gallo mojado Con el gallo mojado Con el gallo mojado Claro Con el gallo mojado Oh, sí Con el gallo mojado Yarmeli tiene un gallo, pero hay que gallo raro tiene Yarmeli Lo mantiene encerrado, lo que es chiquito y muy, muy presumido Todos los días lo lava, dice que así ya está más mejorado Y cuando llegó a su casa, siempre la encuentro, ay Con el gallo mojado Con el gallo mojado Sí, señor Con el gallo mojado Claro Con el gallo mojado Claro Con el gallo mojado Oh, sí Con el gallo mojado Pero de tanto acariciarlo Se volvieron a quedar Con el gallo mojado Sí, señor Con el gallo mojado Claro Con el gallo mojado Oh, sí Con el gallo mojado Y este gallo mojado Y este gallo Ha de ser De Costa Rica Alguien me escucha ¿Me pueden oír? Me he aucho después de la radiación La calle está infestada de zombies Creo que no voy a poder salir de aquí Pero buscaré la manera Ya casi no tengo municiones Pero lo voy a intentar En donde estoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo salida Estoy rodeado de estas criaturas No puedo escapar Solo me quedó un tiro a la escopeta Lo intenté pero no pude A cambio, afuera No puedo escapar No, 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 no No, 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 no Hoffa No, 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 no hay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!